Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo vuelvo y envío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas aburrando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Y bajar contigo, bailar 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 contigo, bailar